El tapachulteco Yamil Belgar Bravo ocupa por tercer año consecutivo la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas, periodo en el que se viene una agenda importante de temas torales para la vida pública del Estado. Uno de los temas pendientes es la Ley de Protección Animal, otro de los temas que estamos en proceso de que concluya es el tema del gran paquete de reforma electoral. Hace un par de semanas, en sesión extraordinaria, aprobamos la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, así como la Ley de Participación Ciudadana, que estas dos leyes en principio fueron sujetas de una revisión porque tuvimos que hacer una consulta a las comunidades y a los pueblos indígenas y afromexicanos. En entrevista habló de cómo han logrado sacar los acuerdos con las 39 diputadas y diputados que conforman el Poder Legislativo y cómo sale el trabajo en este último año. Sin duda no ha sido una tarea fácil, pero yo creo que cuando uno le mete corazón, pasión, energía, tiempo y con un sentido de madurez que hay que tener también para poder tener la capacidad de poder hablar y tratar los temas, cualquiera que sea el tema, creo que eso es lo que sale, da un resultado productivo en el que todos queden contentos. Yamil Melgar lidera la bancada de Morena en el Congreso, donde son mayoría. Sin embargo, destacó el trabajo del resto de las coordinaciones de los partidos políticos, quienes lo ratificaron. La verdad para mí ha sido un honor, un privilegio en este tercer año que me ratifiquen al estar al frente por la confianza que depositan mis coordinadores de la bancada, pero también quiero resaltar la confianza que ha depositado en mí cada una de las diputadas y los diputados de la bancada de Morena, porque hoy somos 18 diputados que conformamos la bancada de Morena, que sin duda es la bancada que tiene la mayoría. El diputado de Morena indicó que en los dos años anteriores al frente de la Junta de Coordinación Política han sido claves para poder tender puentes de diálogo con los demás partidos. Hemos aprendido mucho, quiero decirte que ha sido, no te puedo decir que ha sido fácil, hemos aprendido, tengo que reconocer y tenemos que tener humildad para decir que esto ha sido un proceso en el que ha sido para mí en lo personal de aprendizaje. Creo que al final del día lo que resalta quien ocupe y quien forme parte de la Junta de Coordinación Política es tener la capacidad de poder, tener esa sensibilidad de poder aterrizar los temas, porque no siempre hay temas que sean fáciles de poder socializar con las distintas bancadas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.